Este video va dedicado especialmente para mí. Seguramente vas a coincidir conmigo en que a los docentes suele ser una profesión que se les critica por tener unas jornadas de trabajo a lo mejor más cortas que en muchos otros trabajos. Se cuenta con algunas prestaciones que en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones, los aguinaldos, etcétera, etcétera. También es cierto que a los docentes se nos da una responsabilidad bastante importante y tenemos una carga mental bastante más fuerte que otras profesiones. Si a esto le sumamos que somos padres de familia, somos madres de familia, somos estudiantes fuera del tiempo de trabajo, hay docentes que tienen bajo su cuidado familiares enfermos, adultos mayores, niños, simplemente los hijos. Son un montón de actividades, un montón de tareas que realmente sí tienen un impacto en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Por esto es que traigo este video para compartirte algunos puntos clave para que puedas fortalecer tu autocuidado. El primer punto que te voy a mencionar son aspectos que obviamente has escuchado, pero que por el ajetreo del día a día muchas veces no le damos la importancia que tiene. El comer adecuadamente los diferentes grupos de alimentos tienen un impacto en la energía que va a tener tu cuerpo. Te hidrates adecuadamente, que muevas tu cuerpo de manera regular. No es necesario que tengas una rutina de una o dos horas diarias en un gimnasio. O realmente necesario, lo indispensable para tu salud, esto dicho por los médicos, es el que te muevas regularmente, con tres o cuatro veces por semana. Caminar, tatrotar, quizás saltar la cuerda, algún tipo de baile, algo que a ti te guste, que en lo que te sientas bien, le va a ayudar a tu cuerpo de manera natural a generar estas sustancias que te dan bienestar. El segundo punto que te voy a comentar, reconozco que es algo que yo apenas hace poco hice ya de manera más seria. Lleva a cabo estrategias que te permitan hacer tu trabajo de manera más organizada, más estructurada. ¿Por qué? Porque el desorden y la desorganización te van a generar estrés. ¿Qué te puede ayudar? Hacer listas de tareas, cosas que tengas que hacer, llevarlas en una pequeña lista que tengas a la mano. Por ejemplo, yo lo que hice fue en un solo cuadernillo, tener las listas de todos mis grupos de los tres periodos, tener ahí mis planeaciones, tener mis dosificaciones, tener todo el material que necesito a la mano, en un solo documento, para no andar como antes, con diferentes listas y luego yo que corro de un salón a otro. Esto me facilita mucho mis labores diarias. Tena en la mano tus carpetas digitales, bien organizadas, por fechas, por nombres de proyectos, por semestres, por grupos, etc. para que no pierdas tiempo en la búsqueda de los materiales que necesitas o en la búsqueda de la información que se te está requiriendo. El tercer punto que te quiero compartir es, no dejes solo el fin de semana para descansar. Yo sé que es muy demandante el trabajo de un docente y con mucha frecuencia tenemos que hacer actividades fuera de nuestro horario. Revisar trabajos, tareas, exámenes, subir información, toda esta carga administrativa que se nos da y que genera tanto estrés. Realmente, te comprendo, estamos en esto. El hecho de tener todas estas tareas adicionales a nuestro horario de trabajo muchas veces nos impide descansar. Pero créeme que es algo que sí podemos hacer. Hay diferentes tipos de descanso. Después me gustaría hacer un video sobre esto porque hay, por ejemplo, descanso sensorial, descanso social, descanso físico. Volviendo al punto, si nosotros nos dedicamos a trabajar todo el día, a todo lo que da durante la semana, entre el trabajo de la escuela, la casa, los niños, el esposo, las demás actividades, pues nos va a dejar exhaustos, exhaustas. Añoramos el viernes y tenemos solamente dos días para descansar o para reponernos, ¿sí? ¿Y qué pasa con mucha frecuencia? Que solemos cargarnos de compromisos sociales. Tenemos el bautizo, el cumpleaños, la cena, el almuerzo con las amigas y queremos un día después del domingo para descansar. ¿Dónde está mi descanso del fin de semana? Pero es porque durante la semana no tenemos estos espacios, no acostumbramos a hacernos estos espacios que realmente debemos agendar tal cual sentirnos así de cansados va a impactar en nuestra vida personal en casa y también en nuestro trabajo con nuestros alumnos. Entonces, de ahí la importancia de mantener estos espacios de descanso tan indispensables para todos los docentes. El cuarto punto que te traigo. Desarrolla actividades por gusto. No sé si tengas algún hobby, algún pasatiempo específico. No necesariamente tienes que pintar, leer, hacer esculturas, hacer alguna manualidad. Si no te naces y no es de tu interés natural. Puede ser escuchar música, puede ser aprender algún baile, algún ritmo que te llame la atención. Quizá ver una película, ver alguna serie que tengas tiempo queriendo ver. Incluye en tu lista de tareas y actividades que te ayuden a divertirte, a cuidarte, a mimarte. Quizá darte un masaje en los pies, quizá ver esta serie. Tomarte un cafecito tú solo, tú sola en la medida de lo posible, ¿verdad? Apartarte un poquito del ruido. Quizá en el rato que tus hijos estén desarrollando alguna otra actividad, pues tú dedicarte este tiempo también de manera personal. Eso te va a ayudar muchísimo. El punto número 5 es muy importante y habla de cultivar estas otras relaciones sociales, como son amistades y como son también con tu familia. A veces nos damos cuenta cómo la vida se va de un momento a otro y hasta que no tenemos algún suceso importante, a veces triste en el que pues perdemos a un ser querido o pasa algo fuerte realmente con alguno de nuestras amistades o personas cercanas. Nos damos cuenta o empezamos a valorar el decir por qué no nos reuníamos, por qué no dedicamos un tiempo, por qué no hicimos un espacio en nuestras agendas para ver a esta persona, para hacer una llamada, enviarle un mensaje, mantener esta comunicación que muchas veces la dejamos de lado o damos por hecho que desde el fin de semana o en vacaciones nos reunimos o en diciembre y ese punto, ese día a veces no llega. Recordarte lo importante que es también nutrir estas relaciones sociales. Eso te va a ayudar mucho de manera personal a tu autocuidado. El tomar en cuenta que no eres solamente un o una docente, eres una persona integral, eres un ser biopsicosocial. Que una parte importante de su desarrollo y de su bienestar es estas relaciones sociales. Como punto número seis, te traigo un elemento que yo considero de especial relevancia y que muchas personas actualmente aún tienen un poco de reservas hacia ese aspecto y es acercarte a un profesional de la salud mental si es que consideras necesario. Todas las personas lo necesitamos y no solamente por ser docentes, pero sí especialmente por ser docentes, por toda esta carga mental, emocional que te comentaba al inicio del video. Hay cosas que podemos definitivamente compartir con nuestras amistades o con nuestras familias y que nos van a dar una retroalimentación que nos puede ser muy útil. Pero hay situaciones que específicamente nos va a ayudar tanto que sea un profesional de la salud con quien podamos compartir esto y para poder procesarlo de manera adecuada. Siempre que está en tus posibilidades, acércate a un profesional de la salud mental. Hay atención psicológica en línea, hay atención psicológica gratuita. Entonces hay muchos medios para que puedas acceder a ella. Lo único que se necesita es que es tu voluntad de hacerlo. El último punto, número 7, es que para tu bienestar y para tu autocuidado seas amable contigo. Trátate como si fueras tu mejor amigo, la persona que más amas. No te sobreexijas. Cuando sientas que necesitas un descanso, aislarte, separarte de la situación, de la persona, del momento, hazlo porque esto te va a ayudar a poder tomar mejores decisiones. A veces nos exigimos demasiado y no debemos olvidar que no siempre vas a poder con todo. A mí me ayuda mucho tener presente que si yo falto en mi trabajo, al siguiente día ya va a haber una persona lista para reemplazarme, para hacer mi función como docente en la escuela. Pero tú en casa eres irreemplazable. Para tu familia nadie va a ser la persona que tú eres. A pesar de esos días en los que sientes que todo está mal, que nada funciona, que no estás haciendo nada bien, el mundo contigo es mucho mejor. Quírete, cuídate para ti y cuídate para las personas que te aman. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!